Pero bueno, y hablando del tema, nos sorprendió porque se está llamando una movilización afuera de la Suprema Corte de Justicia para él, es el domingo. Sí, el siguiente domingo, el día 28. El día 28, el domingo, la está convocando la organización Chalecos México AC, a quien hemos visto en movilizaciones en otros años. Y Alejandra, Alejandra Morán, buenos días, presidenta nacional de Chalecos México. ¿Van a hacer qué o qué es lo que plantean hacer en la Ciudad de México? Y vimos la convocatoria en todo el país. Buen día, Alejandra. Muy buenos días, Ciro. Gracias por el espacio, por la invitación para difundir la marcha del próximo domingo en la Ciudad de México principalmente y en 50 ciudades más alrededor de la República. Nos vamos a concentrar en el monumento a la revolución en Ciudad de México, vamos a partir hacia el Zócalo, porque pensamos que estamos ya en un peligro muy importante sobre nuestro Estado de Derecho tan vulnerable. Yo creo que sabemos de sobra que el presidente López Obrador piensa que el país le pertenece. No hay división de poderes o no quiere respetar la división de poderes, no quiere respetar a la Suprema Corte de Justicia en la nación en lo que ellos deciden sobre todo lo que está sucediendo con el INAI y con cualquier tema. Entonces, consideramos que ese otro sector de la población o del pueblo, como él designa, no estamos conformes y no nos vamos a quedar estáticos. Yo creo que durante cinco años, desde que surgimos a Chalecos México, hemos marchado, hemos abierto una brecha muy importante en la conciencia, en la mente de la gente, de todos los estratos sociales. Y el descontento, pues, es latente, les advertimos, era un peligro y pues se está cumpliendo, ¿no? Vemos datos muy alarmantes, como, por ejemplo, el índice, según el World Justice Project, México está en el lugar, ciento quince, ciento cuarenta países respecto al Estado de Derecho. Entonces, el respeto a la Constitución de un presidente que se ostenta como un presidente demócrata, pues, tiene que ser estricto. Y estamos viendo que el presidente vulnera la ley a cada rato. Entonces, ese otro sector de la población que no está con él, pues, también tenemos el derecho a la libre manifestación. Si ellos tienen tomada la Suprema Corte y están amedrentando a la ministra Piña, pues, nosotros también tenemos derecho a proteger, a salvaguardar nuestra ley, nuestra Constitución, a nuestros ministros, por lo menos contamos con siete, que, pues, sí están del lado de la ley, de la justicia y de la verdad. Necesitamos ser muy, muy conscientes que los seguidores del presidente de la Obrador cada vez son menos, porque eso que ha estado sucediendo en el país, de no tener seguridad, de no tener salud, de no tener educación, de no tener empleo, y ahora, de no estar respetando la ley, se está viendo reflejado. Tenemos elecciones también en el Estado de México y en Coahuila. También vamos a marchar por eso, para que mantengamos esos estados. Y vamos a seguir marchando hacia el 2024 para poder recuperar la presidencia de la República. Vamos a apoyar al candidato o a la candidata que surja para poder sacar esto del poder. No es posible seguir viviendo en un país en donde la incertidumbre se refleja en la poca inversión, los empresarios se van o simplemente están callados y están amedrentados. Estamos viendo lo que sucedió con Grupo México también en la semana. Entonces, esta movilización es de un todo, Ciro. Y les agradezco enormemente el espacio para hacer el llamado a toda la gente, a todos los mexicanos que queremos defender nuestra Constitución, a la Suprema Corte. Y pues, esperemos que no haya conato ahí con los de la Suprema Corte. Pero esa es la otra, van a ir ustedes, van a estar enfrente de ellos. Y de entrada van a ser acusados de irlos a provocar. Como ellos ya se apoderaron de ese espacio y lo consideran suyo, van a decir que ustedes hicieron su marcha para ir a provocarlos. Sí, yo creo que eso va a suceder. Sin embargo, a lo largo de las más de 20 movilizaciones en las que Chalecos ha participado, incluso también en la defensa del INE, todo. Nosotros somos pacíficos, somos vestidos de blanco. Nuestras consignas y nuestro clamor va en lonas y pancartas. Nosotros no utilizamos ningún tipo de arma, incluso repartimos un protocolo de seguridad, donde le aconsejamos a la gente a no caer en provocaciones. Siempre nuestras acciones son pacíficas y siempre nos replegamos en caso de algún acoso o de alguna provocación. ¿Y a qué hora va a ser esto? Nosotros partimos del Monumento a la Revolución a las 10.30 de la mañana. Calculamos llegar a las 11.00, 11.15, ahí al Zócalo. Y nosotros no vamos a provocar absolutamente a nadie. Nosotros vamos simplemente, tal vez no a las puertas de la Suprema Corte, sino a la Puerta Mariana, ahí en Palacio Nacional, aunque no estén en el barrio. ¿De qué lado? Del otro lado, a lo mejor, para expresarle al presidente nuestro disgusto, nuestro descontento, y también pedirle que se apegue a la ley. Gracias, Alejandra. Buenos días. Al contrario, Ciro, qué gentileza y muchas gracias a todos los que te acompañan. Gracias, gracias. Bueno, eso el domingo. El domingo, por cierto, si desde luego alguien del gobierno de Veracruz, algún secretario, algún funcionario del área de comunicación, si el propio gobernador quiere expresar algo en este espacio hoy, esta mañana, sobre lo ocurrido el sábado, desde luego y como siempre, los micrófonos están abiertos. No hubo un mensaje de solidaridad por parte de la autoridad con los reporteros. No lo hubo. No lo hubo. Es que el pueblo está enojado. El pueblo siempre está enojado, para ellos siempre está enojado el pueblo. Está enojado cuando estaban en la oposición. Y está enojado ahora que están en el poder. Sí. Pero es que el pueblo se molesta, el pueblo se enoja con las cosas que hace la Suprema Corte. Sí, cómo no. El pueblo. Bueno, ¿qué más?